Y yo me quiero arrasar, por la experiencia que tengo, a mi mujer la mantengo, y se me pide la vaca, a mi su caramba, por una naturaleza, a que sueño te dejo, para compartir al mundo, que tengo dicha belleza, a mi mujer lo preparando, algo como un peregrino, mi cariño en mi cariño, un sacerdote, su culpo, de la temperatura, que tiene el mico torcido, la wiki es toda que tome la puerta, a mi mujer la mantengo, y se me pide la vaca, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!